Hemos comentado antes que para la Biblia la sabiduría no es simple acumulación de conocimientos. Se trata más bien de una guía para la vida. La primera lectura de hoy ha sido tomada del capítulo segundo del libro de la sabiduría. Y creo que este texto nos ayuda a comprender qué es lo que se quiere exactamente cuando hablamos de sabiduría bíblica o sabiduría según la Biblia. Porque si la sabiduría es guía para la vida, ¿en dónde se conoce al buen guía? ¿En dónde se conoce al buen piloto? Pues en los tramos en los que hay turbulencia, en los que hay dificultad. Allí donde se puede volar con piloto automático, no conocemos mucho del capitán que lleva ese vuelo. Pero cuando llega el momento de la turbulencia, cuando hay que tomar decisiones y hay que tomarlas bien, entonces conocemos la diferencia entre el piloto realmente experimentado y el que apenas está empezando, o quizás el que no conoce su oficio. Lo mismo sucede en la vida. La persona realmente sabia no se le conoce tanto en las épocas en que todo parece marchar muy bien, en que hay buena salud, buenos amigos, hay buen dinero, hay buenas perspectivas, hay buenos proyectos. Digamos que llevar el barco de la vida en esas circunstancias no es difícil. Digamos que ahí no se conoce al piloto. Pero cuando hay contradicción, cuando hay enfermedad, cuando hay traición, cuando hay pecado, cuando hay persecución, en esos momentos se sabe quién es el verdaderamente sabio. Y se sabe también qué es lo verdaderamente sabio. Porque cuando todo parece fallarte, incluso las personas que tenías más cerca, quizás incluso parientes, quizás amigos muy cercanos, cuando todo parece fallar, en ese momento, cuál es la decisión sabia, qué es lo sabio en tales circunstancias. Y la respuesta nos la da la Biblia, no en términos de una teoría filosófica, sino más bien presentándonos el rostro de aquellas personas que en esas circunstancias saben elevar su pensamiento hacia el Señor y saben confiar en Él. Aquel que en esas terribles turbulencias y remolinos sabe apelar al mejor de todos los pilotos. Porque hay dificultades que me pueden vencer a mí. Hay problemas que pueden ser más grandes que yo. Pero ninguno va a ser mayor que el plan de mi piloto, que el plan de mi campeón, que el plan de mi Señor. Ninguno. Y cuando tengo la certeza de que Él es el que conoce todas las turbulencias, Él es el que sabe dónde están los remolinos y cómo se les vence, entonces también descubro que esos que el libro de la sabiduría llama los justos, es decir, los que se ajustan al plan de Dios, esos son los verdaderamente sabios. Y ciertamente, esos son los que se alzan un día con la victoria. Que Dios nos conceda esa, esa sabiduría, la sabiduría de encontrar al verdadero piloto, la sabiduría de confiar en el que realmente nos conoce y conoce en dónde nos estamos moviendo. Esos que llegan a esa confianza, llegan también finalmente a Puerto Seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!